Comparezco ante esta Comisión de Hacienda de las Cortes de Castilla y León, como consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades, como presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales y también como presidenta de la Fundación Nación Social y Tutela, acompañada por el equipo directivo de la consejería, para informar del proyecto de presupuestos para el año 2018 y de las actuaciones que, con cargo a este presupuesto, acometerá la consejería durante dicho ejercicio. Señorías, es aquí los presupuestos de cada año, donde un Gobierno demuestra su verdadero compromiso social, priorizando y dotando con recursos las políticas por las que apuesta. Para la Junta de Castilla y León, los compromisos adquiridos al inicio de la legislatura constituyen un contrato que nos vincula y que estamos cumpliendo, muy especialmente en los aspectos sociales. Por eso, las cuentas de esta comunidad para el próximo año prestan una atención prioritaria a la política social, de forma que cuatro de cada cinco euros de todo el presupuesto de la Junta de Castilla y León se destinan a las políticas sociales. De hecho, para 2018 el gasto no financiero de las tres consejerías sociales, Sanidad, Educación y Familia, crece un 3,62%, 227 millones de euros más para atender a las personas, alcanzando los 6.606 millones, que supone que el 80% de todo el gasto se destina a gasto social. Superado el ecuador de la legislatura, señorías, y en lo que se refiere a la actuación de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, quiero destacar que se ha producido un significativo refuerzo y mejora en el apoyo y atención a las personas, el cambio a un modelo de atención centrado en la persona, la participación constante del tercer sector, del diálogo social y de los profesionales, y la planificación sectorial en prácticamente todas las áreas de actuación de la consejería, constituyen los ejes de esta legislatura, que ahora van a consolidarse y afianzarse con este presupuesto. Contamos para ello con los planes y estrategias aprobados en estos dos años de legislatura, que marcan el camino a seguir, definiendo objetivos, estableciendo prioridades y detallando actuaciones, y que son objeto de evaluación a través de indicadores objetivos para garantizar su nivel de eficiencia. No puede existir una gestión eficaz sin una previa planificación. De esta planificación, especialmente del Plan Estratégico de los Servicios Sociales, aprobado recientemente, resultan tres factores estratégicos que destacan en el impulso que vamos a dar en 2018 a la política social desarrollada por esta consejería. En primer lugar, la necesidad de seguir ampliando la respuesta al fenómeno de la dependencia y continuar mejorando la calidad de los servicios de atención a todas las personas dependientes. Nuestra realidad sociodemográfica así lo demanda, con el 24,4% de su población con 65 más años y con las proyecciones de población señalando que para el 2029 será el 31,2% de la población total. Por ello, estos presupuestos apuestan por la dependencia, destinando 588,6 millones a la dependencia en Castilla y León, 35,1 millones más que en el 2017. Un 6,34% de incremento que permitirá, además de seguir atendiendo con eficacia a más de casi 87.200 personas dependientes, en primer lugar, mejorar la financiación de los conciertos de plazas en centros para mayores y personas con discapacidad, que no ha sido objeto de aumento desde el año 2009. También incrementar nuestra colaboración con las entidades del tercer sector y las corporaciones locales para el desarrollo de programas de atención a la dependencia. Asimismo, poner en marcha medidas y programas que permitan el respiro de los cuidadores de personas dependientes y convocar nuevas ayudas para adaptaciones en el hogar de personas dependientes y también ayudas técnicas para la dependencia. En segundo lugar, el reto de seguir reduciendo las tasas de pobreza y exclusión de nuestra comunidad. En Castilla y León, las tasas de pobreza y exclusión son inferiores a las del resto de España, en algún caso las más bajas, como la carencia material severa, que es la directamente vinculada a la política social desarrollada por la Administración. Pero no por ello podemos dejar de trabajar, ni por un instante para erradicar esta lacra. Nuestro reto es consolidar las respuestas ofrecidas durante la crisis para que la red adquiera un carácter permanente y estable, al tiempo que concluir los procesos de integración de todos los recursos en red. Por ello, estos presupuestos refuerzan y mejoran la red de protección, dotándola con más de 206 millones, 200 millones más y un incremento del 8,5%. Destaca el incremento de la partida destinada a la renta garantizada de ciudadanía, que crece un 3,27%, lo que supone 2,5 millones más hasta alcanzar los 79 millones. Además, la red apuesta por el empleo como principal herramienta para la inclusión social y, por ello, destaca el crecimiento del 14,1% de los programas para la inserción laboral de las personas en exclusión, para lo que se destinan más de 4,17 millones. Y, por último, la apuesta por el medio rural y por la colaboración con las entidades locales en la prestación de la atención social. Queremos garantizar que todas las personas, independientemente del lugar donde vivan, cuenten con los mismos niveles de cobertura y protección social. Por ello, estos presupuestos financian el nuevo acuerdo marco de colaboración con las entidades locales, aprobado ayer mismo, que con carácter trianual supone un gasto total de 316,7 millones de euros, lo que supone un incremento medio anual del 8,35% respecto del pasado acuerdo marco. Este nuevo marco de colaboración con las entidades locales permitirá contratar a 92 nuevos profesionales, alcanzando así los 1.220 profesionales dedicados a los servicios sociales. Y contempla crecimientos en todas sus áreas, como en los equipos de acción social básica, que crece un 12,35% de media anual hasta los 77,1 millones, la atención a la dependencia, que aumenta un 8,12% de media anual hasta los 187 millones en los tres años, o el 3,71% para la red de protección a las familias, dotada con 52,66 millones. Quiero destacar que el 59% del importe del acuerdo marco se destina a municipios del ámbito rural y financiará a 657 profesionales en el ámbito rural, el 54% del total de los profesionales. Asimismo, quiero recordar que es un presupuesto que se ejecuta, como lo demuestra que en el 2016 la ejecución alcanzó el 99,2% en el crédito comprometido sobre el presupuesto definitivo. Una vez sentadas las bases de estos presupuestos, voy a resumir los datos y cifras fundamentales de estos presupuestos para 2018 en los siguientes 12 puntos que posteriormente desarrollaré. En primer lugar, el presupuesto alcanza los 974,26 millones, con un crecimiento del 5,28%, los más elevados de toda la historia de la consejería, para llegar a más personas ampliando cobertura y creando nuevos programas y con más calidad. En segundo lugar, la atención a las personas dependientes. Crece un 6,34% hasta alcanzar los 588,6 millones, más de 35 millones más, para seguir prestando una atención de calidad para todos. En tercer lugar, más recursos para apoyar a las personas en exclusión o en riesgo de estarlo, contando para la red de protección con 206,7 millones, un 8,5% más que el pasado año, 16 millones más para atender a casi 200.000 personas. En cuarto lugar, la dotación para las personas con discapacidad. Se incrementa hasta los 140 millones, más de un 3% respecto del 2017, 4 millones más para ofrecer más servicios y más plazas, apoyar al movimiento asociativo y favorecer su integración laboral. En quinto lugar, las políticas para las personas mayores, que van a contar con casi 200 millones, un 2% más que en 2017, para reforzar los programas de envejecimiento activo, seguir creando plazas residenciales y facilitar su permanencia en su hogar. En sexto lugar, la atención a la infancia. Contará con 56,9 millones, un 6,20% más que en 2017, para reforzar la prevención de la desprotección infantil y las acciones de protección a menores, incrementar el apoyo al acogimiento familiar y ampliar la red de recursos para menores infractores. En séptimo lugar, el área de familia, crece hasta los 23,4 millones, un 9,2% más que en 2017, destinados fundamentalmente a seguir incrementando el número de plazas infantiles, especialmente en el medio rural, a la convocatoria de nuevas ayudas para la conciliación y al refuerzo de las medidas de mediación familiar a través de los puntos de encuentro. En octavo lugar, las políticas de mujer. Contarán con más de 8,5 millones, con un incremento del 6,51% para la promoción de la igualdad, principalmente en el empleo y a través de la educación. Y a la lucha contra la violencia de género, con 4,65 millones, un 5,3% más, para seguir consolidando las medidas del modelo objetivo violencia cero, entre las que destacan las ayudas económicas para apoyar a víctimas de violencia de género que duplican su dotación y las nuevas ayudas para huérfanos de mujeres asesinadas por violencia de género. En noveno lugar, el comisionado regional para la droga va a contar con 9 millones, casi un 3% más, que permitirá seguir desarrollando el modelo de prevención y atención previsto en el plan regional sobre drogas 17-21. En décimo lugar, para juventud, a la que destinamos 18,1 millones, con un incremento del 15%, para financiar actuaciones para favorecer su acceso al empleo, su formación y en propiciar su participación. En décimo lugar, y con carácter transversal, al empleo destinamos casi 10,5 millones para favorecer la creación de empleo para las personas con discapacidad en exclusión, menores, mujeres víctimas de violencia y también para los jóvenes, y en el que destaca la apuesta por el empleo de las personas en exclusión social, al que se destinan más de 4 millones, un 14,1% más que el año pasado. Y a ello, y como se suma, la importante apuesta por la inversión también de estos presupuestos que mejoran la atención y crean empleo y que cuentan con 28 millones para obra en equipamiento social, un 15% más que el pasado año. Por último, a la innovación social destinaremos 1,6 millones, lo que supone un crecimiento del 58,26%, destinado fundamentalmente al desarrollo de una plataforma tecnológica de atención social y sanitaria para las personas. Pues bien, señorías, comenzando ya a analizar estos presupuestos para el 2018, comenzaré por su cuantía global, que asciende a 974,26 millones, una cuantía realmente significativa por cuanto se incrementan en casi 49 millones, un 5,3% y crecen todas sus partidas, incremento que se suma al del pasado ejercicio, que superó el 6%. Son los mayores presupuestos de toda la historia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que superan en más de un 10% a los del 2010, que con 878 millones fueron los más expansivos aprobados en los años de bonanza previos a la crisis. Son los que más se incrementan de todas las consejerías sociales y ocupan el tercer lugar en el total de la financiación que reciben las consejerías con el 9% del gasto total, de todas ellas, tras sanidad y educación. Es significativo que se incrementen más del 7% las subvenciones destinadas a entidades y familias y las inversiones en centros propios, en un 22,61%. Si tenemos en cuenta que el incremento medio del presupuesto de la Junta en el área social es del 3,62%, sus señorías coincidirán conmigo en que el presupuesto para esta consejería, que crece un 5,28%, no solo adquiere cada vez más peso en el conjunto del presupuesto de la Junta, sino que reafirma el hecho de que esta área constituye una prioridad en la política de la Junta de Castilla y León. Nuestro compromiso con las personas dependientes. Estos presupuestos destinan 588,6 millones, 1,6 millones al día para financiar la dependencia en Castilla y León, 35,1 millón más que en el 2017, un 6,34% de incremento. Es decir, que tres de cada cinco euros del presupuesto se destina a la dependencia. Nuevo incremento que reafirma una vez más la prioridad que para este Gobierno constituye la atención a las personas dependientes. Y ello siempre contando con la participación y consenso del tercer sector y de los agentes que integran el diálogo social, quienes contribuyen de manera fundamental para hacer efectivo nuestro compromiso de constante mejora y perfeccionamiento del sistema de atención a la dependencia de Castilla y León. Señorías, 513,37 millones en 2016, 553,5 millones en 2017 y ahora 588,6 para 2018. Es decir, más de 75 millones desde el inicio de la legislatura. Esto es apostar por la dependencia, hechos, cifras plasmadas en presupuestos, no deseos ni buenas intenciones. Esfuerzo presupuestario que se suma a una gestión eficaz de los profesionales y que permite que Castilla y León sea la primera comunidad autónoma con más personas recibiendo prestaciones en relación a su población con un 3,56%, alcanzando ya las 87.177 personas con 111.723 prestaciones, 742 personas y 1.023 prestaciones más que el mes pasado, 2.210 personas más y 3.830 prestaciones más que hace exactamente un año. También que sea la comunidad que garantiza la atención a todos los dependientes, por lo que nadie espera para que le concedan sus prestaciones y que, además, sea la que más empleo crea vinculado a la dependencia con 9,93 empleos por cada mil habitantes, más del doble que la media nacional, lo que permite contar con casi 24.312 puestos de trabajo vinculados a la dependencia. La cuantía presupuestada para el año que viene nos va a permitir incrementar las cuantías de los conciertos en residencias de personas mayores, centros de día y centros para personas con discapacidad, y también intensificar la colaboración con los programas que desarrolla el tercer sector de más de 1,12 millones. También seguir apostando por el servicio de ayuda a domicilio, que incrementa su cuantía un 9,36% de media anual en el nuevo acuerdo marco, hasta alcanzar los 162,2 millones en todo su periodo de vigencia, que permitirá atender al incremento de la demanda de este servicio, que se estima en unas 2.500 personas hasta 2018, alcanzando los más de 30.500. Igualmente, permitirá incrementar la financiación del servicio de teleasistencia en un 20%, pasando de un millón a 1,2 millones, que permitirá atender a los más de 23.000 personas usuarias de este servicio e incrementar su calidad al poner en marcha servicios de teleasistencia avanzada que incorporan soluciones innovadoras para mejorar la comunicación, el intercambio y análisis de información entre profesionales de los sistemas social y sanitario. Además, vamos a mejorar con una cuantía de 3 millones las medidas y programas para el apoyo a los cuidadores de personas dependientes, que hagan posible conciliar la vida personal y familiar y también para su descanso. También, como novedad, vamos a poner en marcha una línea de ayudas para adaptaciones en el hogar y también convocaremos las ayudas técnicas para personas dependientes, que se dotarán con 2,5 millones. Y también es destacable el incremento del 7,25% de media anual hasta alcanzar los 7,4 millones para el servicio de apoyo familiar y técnico a personas en situación de dependencia, que se financia a través del acuerdo marco. En esta misma línea, el presupuesto permitirá la ampliación del personal destinado a realizar las valoraciones de la dependencia. Además, este presupuesto va a permitir hacer frente al objetivo que constituye un compromiso de legislatura y que fue, a su vez, acordado con el diálogo social de impulsar una progresiva disminución de los plazos de concesión de las prestaciones de dependencia por debajo incluso de lo establecido en la ley y, así, llegar hasta los tres meses a final de esta legislatura, es decir, la mitad del que recoge la ley. También incremento de los recursos para luchar contra la pobreza. Señorías, este presupuesto incrementa un año más los recursos destinados a las personas en situación de exclusión social, que se integran en la red de protección a las familias afectadas por la crisis, que ha incrementado constantemente sus recursos, 169,79 en 2015, 183 millones en 2016, 190 millones en 2017 y 206,7 millones en 2018, lo que supone para el año que viene un incremento del 8,5%, 16 millones más. Incremento de financiación paralelo al incremento de personas atendidas por la red, 171.000 personas en 2015, 184.000 en 2016, 190.000 durante 2017 y casi 200.000 que se prevén para 2018. Es decir, que en estos cuatro años hemos atendido a 29.000 personas más, un 17%. Una red que en 2016 benefició a 38.000 personas con la renta garantizada de ciudadanía, que atendió a más de 1.600 familias a través del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio, que atendió 335 llamadas urgentes por falta de alimentos, que proporcionó casi 31.000 ayudas económicas para atender necesidades de urgencia social, de las que casi 9.000 fueron ayudas para la lucha contra la pobreza energética y posibilitó la realización de 12.000 contratos para personas en exclusión, todos ellos incentivados por la Junta de Castilla y León. En este incremento presupuestario para la lucha contra la pobreza destaca el de la renta garantizada de ciudadanía, dotada con 79 millones, 2,5 millones más, un 3,27% más que en 2017, que nos va a permitir atender a más familias y personas que se incorporan a la renta por las medidas de compatibilidad y flexibilidad aprobadas el año pasado. Además, este incremento de la financiación nos permitirá reforzar los programas para la inserción laboral de las personas en exclusión. Así se destinan a este fin más de 4 millones, lo que supone un incremento del 14,1% respecto del 2017. En este sentido y respecto a las personas en riesgo de exclusión perfectoras de la renta garantizada de ciudadanía, vamos a convocar una línea de subvenciones para facilitar su inserción, que tiene presupuestado casi 2 millones para contratar a 221 perfectores de renta garantizada. Señorías, al hilo de la reciente publicación de los datos de pobreza en Castilla y León, quiero destacar el referido a la carencia material severa, sin duda la forma de pobreza más dura y extrema, un nivel de pobreza directamente vinculado, como señalan los expertos de EAPN, a las políticas de protección social desarrolladas desde la consejería y que en Castilla y León, según el último informe de EAPN, se registra la tasa más baja de todas las comunidades, situándose en el 2%, frente al 5,8% de la media estatal, que casi triplica la tasa de Castilla y León. Desde 2015, casi 16.000 personas han salido de este tipo de pobreza en Castilla y León, lo que supone un descenso en casi un 25%, en línea con el objetivo de la Estrategia Europea 2020. Resultados que reafirman la importancia de la red como instrumento eficaz de lucha contra la pobreza, por lo que queremos dotarla de permanencia y estabilidad, que sea un recurso habitual, independiente del momento económico por el que atravesemos. Para ello, este mismo año presentaremos el proyecto de ley para perfeccionar la configuración y el funcionamiento de la red de protección a las personas y familias, Y también, para seguir perfeccionando el funcionamiento de esta red, vamos a probar el mapa de recursos de la red de protección, que mejorará el conocimiento e información de los recursos y servicios que tienen las personas a su disposición, facilitando que la red cuente con recursos suficientes y que llegue a los que realmente lo necesitan. También más presupuesto para las personas con discapacidad. La atención a las personas con discapacidad cuenta con 140 millones, más de un 3%, es decir, 4,1 millones más para mejorar y reforzar la atención a las personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido en el primer plan estratégico de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Para ello, se destinan 130 millones, un 4,5% más que el pasado año, a la atención directa a las personas con discapacidad en residencias y centros, incluyendo en esta partida los 72,8 millones de euros destinados al concierto. Desde el inicio de la legislatura se han incrementado en 617 las plazas destinadas a las personas con discapacidad, lo que supone contar con 16.457 plazas en Castilla y León, de ellas 5.300 en residencias, 1.465 en viviendas y 9.700 en centros de día y ocupacionales. En este punto, el presupuesto incorpora la inversión de 1,67 millones para la construcción del nuevo centro base de atención a personas con discapacidad de Valladolid, que entrará en funcionamiento en 2018 para atender a las 32.000 personas con discapacidad de Valladolid y que supondrá una inversión total de 4,7 millones. También se recoge la inversión de otros 400.000 euros para mejoras en los CAM de Fuentes Blancas, en Burgos, Palencia y en el centro ocupacional de Burgos. Aumenta también la dotación presupuestaria para apoyar a las entidades del tercer sector de la discapacidad, 12 en total, que contarán este año a través de subvenciones con 6,44 millones, lo que supone un incremento superior a los 850.000 euros para garantizar la continuidad de sus programas dirigidos a la promoción de la autonomía personal, el apoyo a las familias y la información y sensibilización. 4,86 millones para seguir atendiendo al 100% de la demanda de atención temprana, como hasta ahora, lo que ha supuesto en estos dos años atender a casi 6.000 niños. Además, una vez constituidas las nueve comisiones técnicas provinciales de atención temprana, vamos a incrementar la coordinación de los equipos de atención temprana con los servicios de salud, especialmente con pediatría y con las escuelas infantiles para planificar anticipadamente los apoyos que puedan necesitar al iniciar la escolarización. Seguiremos impulsando la prestación de asistencia personal y, en este sentido, recordar que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma con mayor número de prestaciones reconocidas de asistencia personal, con 364 prestaciones, solo por detrás del País Vasco, duplicando el número de prestaciones respecto del inicio de la legislatura y cuyo importe este año alcanzará los dos millones. Y vamos a dar un impulso más a las actuaciones en materia de accesibilidad a través de un nuevo programa de comunicación y nuevas tecnologías que garantizará la accesibilidad de las personas con discapacidad al disfrute pleno de la sociedad, de la información y a romper la brecha digital. Asimismo, presentaremos un proyecto de ley reguladora de las condiciones de utilización de animales de asistencia para facilitar la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad. También priorizamos la atención en las personas mayores, casi 200 millones de euros, cuatro millones más, con un crecimiento del 2% para nuestros mayores, a lo que habría que sumar la correspondiente partida de la dependencia, que se enmarcan en las actuaciones de la reciente aprobada Estrategia Regional de Prevención de la Dependencia y la promoción del envejecimiento activo. Para apoyar el envejecimiento activo se destinan 2,5 millones, lo que supone un crecimiento de más de dos veces y media respecto del pasado año, lo que supone un 1,48 millones más. De esta cuantía, un millón, se va a destinar a tres programas de prevención de carácter innovador, novedosos, incluidos en la Estrategia de Prevención, como son el Proyecto a Gusto en mi Casa, para proporcionar apoyos formales e informales a las personas dependientes que viven en su domicilio, sobre todo en el medio rural y al que destinaremos casi 500.000 euros. La atención integral a la persona en la fase final de vida, dotada de 450.000 euros, y la protección de los derechos de las personas ante situaciones de engaño y prácticas fraudulentas. Más de 182.000 euros al programa interuniversitario de la experiencia, que crece un 15% para incrementar más horas en cada itinerario y abrir nuevas aulas en las sedes con mayor demanda. Otro millón se destina a apoyar asociaciones que desarrollan actividades de envejecimiento activo y 320.000 euros para los programas de actividades de envejecimiento activo y de prevención de la dependencia que se realizan a través de Acuerdo Marco. Además, este presupuesto apuesta por ofrecer servicios, programas y apoyos que permitan a los mayores, especialmente a los que viven en el medio rural, permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares. Y para ello, incrementa la asignación para el servicio de ayuda a domicilio un 9,36% de media anual en el nuevo Acuerdo Marco, hasta alcanzar los 162,2 millones. Además, una vez regulada la acreditación de este servicio, el próximo año finalizaremos el proceso de acreditación de las profesionales que lo prestan. Asimismo, en 2018 acometeremos la regulación y acreditación del servicio de teleasistencia e incrementaremos su presupuesto en un 20%, pasando de un millón a uno con dos millones, que permitirá poner en marcha servicios de teleasistencia avanzada. Se presta, a su vez, una especial atención a las personas con Alzheimer, a los que hemos destinado en los dos años de legislatura más de 270 millones, que han permitido, entre otras actuaciones, financiar más de 25.600 plazas para personas con Alzheimer. También el presupuesto apuesta por acercar los servicios a los mayores a través de los centros multiservicios, por lo que seguiremos avanzando en la transformación de los centros para la atención a personas mayores, especialmente en el medio rural, en centros multiservicios. De hecho, ya hay en Castilla y León 334 centros multiservicios, 84 centros más que hace al inicio de la legislatura, lo que supone un incremento del 34%. Asimismo, se han triplicado el número de servicios registrados, con 600 nuevos servicios hasta los 936 servicios registrados hoy en día. Seguiremos implantando el modelo en mi casa a partir de las 108 unidades de convivencia que hay en Castilla y León e impulsaremos la plataforma de coordinación sociosanitaria al paciente crónico y personas en situación de dependencia, para lo que el presupuesto cuenta con 1,6 millones, un 58,26% más que el año pasado. Junto a esta plataforma, las 104 unidades de convalescencia, ubicadas en todas las provincias de Castilla y León, conforman nuestra apuesta por la atención sociosanitaria. En lo referido a la atención residencial de las personas mayores, en estos dos años se ha incrementado el número de plazas en casi 1.200, un 2,63%, pasando de las 45.425 plazas de 2015 a las 46.622 actuales, que nos permite mantener el liderazgo en dotación de plazas residenciales para personas mayores de España, con un 7,79% de cobertura, 3,6 puntos por encima de la media nacional, 4,19%, y muy por encima de las recomendaciones de la OMS, que es de cinco plazas por cada 100 mayores. Además, se incrementa un 3,55% la partida destinada a concertar plazas para mayores, que alcanza los 81,3 millones de euros, es decir, un 3,55% de aumento para mejorar la oferta de plazas concertadas para las personas mayores. Y queremos seguir ampliando el número de plazas en centros propios y, por ello, la inversión en obras alcanzará los 2,2 millones, con un incremento del 31,5% para cumplir con el acuerdo con el diálogo social de mejorar la oferta de plazas residenciales públicas en el periodo 2017-2024. También un refuerzo significativo a la protección a la infancia, 56,9 millones, un 6,2% más para seguir atendiendo a los casi 40.000 menores que anualmente participan en los programas de promoción, prevención y protección del sistema de protección a la infancia de Castilla y León. En concreto, este presupuesto nos va a permitir ampliar las actuaciones de prevención, dotadas con más de dos millones y que se incrementan un 4,6% para atender a los más de 11.200 menores que de media anual se benefician de actuaciones de prevención, también para desarrollar medidas de mejora de la detección y notificación de situaciones de maltrato. Reforzar las medidas de protección de menores, teniendo en cuenta que el sistema de protección protegió el pasado año a casi 8.700 menores de los que 1.448 fueron tutelados por la Junta de Castilla y León. Impulsar los programas de acogimiento familiar con un incremento de casi el 20% hasta los 4,2 millones, continuando con el esfuerzo de los últimos años que ha permitido que a 1 de enero de 2015 34 niños y niñas menores de tres años se encontraban en acogimiento residencial y en la misma fecha de 2017 el número se había reducido a 6. El número total de acogimientos familiares durante el año 2016 ha sido 961, un 5% más que en 2015. Además, en el marco del Estatuto de los Acogedores Familiares vamos a promover acuerdos de colaboración con personas físicas o jurídicas que ofrezcan a las familias de acogida ventajas o beneficios directamente relacionados con los menores acogidos. Ampliar y mejorar la red de centros, a cuyo fin se destinarán 1,45 millones, lo que supone un incremento del 167% para inversiones nuevas y de reposición en centros de menores, destacando el centro de menores de Ávila con 1,2 millones. Seguir apostando con la inserción laboral de menores provenientes de los sistemas de protección y reforma para lo que se destinarán más de 600.000 euros, lo que supone un crecimiento de más del 8%. Desarrollar actuaciones respecto de los menores infractores, que con 12 millones van a permitir dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, realizar actuaciones de prevención de la delincuencia juvenil y de apoyo a los que han finalizado el cumplimiento de la medida para favorecer su proceso de inserción familiar, social y laboral. Y, además, el próximo año aprobaremos el Plan de Prevención de la Violencia Intrafamiliar, que incluye actuaciones de prevención, detección y atención con medidas específicas para los menores y sus familias. En cuanto a la protección y apoyo a las familias, para el área de familia se destinan 23,4 millones, un 9,2% más que en 2017, que permitirán, en primer lugar, seguir incrementando las plazas de la red de centros infantiles públicos. El programa Crecemos va a seguir incorporando plazas este año, totalizando 253 centros financiados con 3.586 plazas, es decir, 338 más, más del 10% comprometido respecto de las existentes al inicio de la legislatura. Plazas que se integran en la red de centros infantiles, que cuenta en la actualidad con mil nuevas plazas puestas en marcha desde el inicio de la legislatura, alcanzando las 35.000 plazas, que suponen una cobertura del 67,98%, más de seis puntos superior a la existente a principios de 2015. Además, el próximo año vamos a ejecutar obras de mejora en las instalaciones y renovación de mobiliario y equipamiento en diversas escuelas de educación infantil dependientes de la gerencia de servicios sociales por más de medio millón de euros. Quiero recordar la reducción para este curso, 17 y 18, de las tasas para escuelas infantiles públicas propias entre un 10 y un 20% en función de la renta per cápita, ampliando la exención de las tasas a las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo y familias monoparentales, en función de su renta, que beneficiarán a más de 2.200 familias de Castilla y León. Asimismo, este presupuesto nos va a permitir desarrollar medidas de apoyo a las familias, como las nuevas subvenciones, por importe de 700.000 euros, para compensar la disminución de ingresos de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León, que ejercen su derecho de reducción de jornada laboral y de excedencia para el cuidado de hijos. Seguiremos impulsando el programa Conciliamos, con un millón y que por tercer año han congelado sus importes. También el programa Pequeños Madrugadores, ofertado en 28 de los 29 centros de titularidad de la Junta de Castilla y León, y cuyas tasas se han reducido este año un 15%. Además, se incrementarán los beneficios fiscales a las familias numerosas y por nacimiento del primer hijo, y se rebajará un 20% el impuesto de transmisiones patrimoniales para las personas con discapacidad, jóvenes y familias numerosas. Y en línea con la recomendación recogida en la memoria del fiscal de la comunidad presentado hace pocas fechas en estas Cortes, vamos a incrementar en un 24% hasta llegar a los más de 1,3 millones la financiación para mejorar y reforzar los servicios que prestan la red de puntos de encuentro familiar de la comunidad, donde se atendió en 2017 a 2.000 personas, es decir, el 100% de la demanda, y sin lista de espera. Nuestra intención es seguir avanzando en conciliación. Para ello, en 2018 elaboraremos un anteproyecto de ley del Sistema de Conciliación Familiar, Personal y Laboral de Castilla y León. Nuestra apuesta por las políticas de mujer. El programa de promoción y apoyo a la mujer contará en 2018 con más de 8,5 millones, lo que supone un incremento del 6,51% respecto al 2017. Para la promoción de la igualdad continuaremos trabajando con los jóvenes, el medio rural, la empresa y las mujeres especialmente vulnerables, con nuevas actuaciones. En 2018 convocaremos ayudas por más de 300.000 euros para desarrollar programas de fomento de la igualdad, dirigida al medio rural, jóvenes y mujeres especialmente vulnerables, centradas en la sensibilización, prevención y el desarrollo de habilidades para la inserción laboral. En las actuaciones dirigidas a jóvenes seguiremos potenciando el programa Educando en Igualdad, que ha llegado a más de 19.000 personas. Continuaremos con la campaña para escolares entre iguales que en 2017 dobló su participación y seguiremos formando a nuestros jóvenes y adolescentes con la colaboración de las entidades del tercer sector, las asociaciones juveniles y el Consejo de la Juventud, incidiendo en la ciberviolencia de género. Impulsaremos el proyecto STEM Talent Girl, presentado hace unos días para fomentar la presencia de mujeres en carreras y profesiones ligadas a las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. En el ámbito universitario, tras la firma del convenio marco con todas las universidades de Castilla y León, reforzaremos la colaboración específica con cada una de ellas, como ya hemos hecho con la de Valladolid, con la creación de una red de igualdad, la puesta en marcha de un título específico de posgrado o la elaboración de un protocolo de detección de situaciones de violencia de género. Y potenciaremos las campañas de prevención y sensibilización en las redes sociales para concienciar en el valor de la igualdad y la sensibilización contra la violencia de género. En el ámbito de la mujer rural, en colaboración con las entidades y asociaciones de mujeres rurales de Castilla y León, realizaremos actuaciones de formación en acceso a las TICs, aprendizaje de habilidades para el emprendimiento y la inserción laboral y de empoderamiento de la mujer rural. En 2017, más de 7.000 personas del ámbito rural participaron en las actividades de estas asociaciones. En el ámbito empresarial y del empleo, destinaremos 1,1 millones a las actuaciones consensuadas en el marco del diálogo social y enmarcadas dentro del programa I.O. Empresas Castilla y León, entre las que destacan. Las ayudas a asesoramiento y formación a las empresas de Castilla y León para implantar planes y medidas de igualdad, dotadas con 240.000 euros. La contratación de agentes de igualdad a través de los agentes económicos y sociales, con 535.000 euros, donde incidiremos en la reducción de la brecha salarial y en la prevención de la violencia de género y del acoso laboral por razón de género. La potenciación con una nueva regulación del distintivo óptima, reconociéndolo en el ámbito de la contratación pública y de la concesión de subvenciones a las empresas. Y el fomento de la contratación de mujeres especialmente vulnerables, como las víctimas de violencia de género, a lo que destinaremos 427.000 euros, un 13,26 % de incremento respecto a 2017. Además de la colaboración con las entidades del tercer sector, destaca la línea de ayudas para fomentar la contratación de mujeres víctimas de violencia de género y el programa Empleo Mujer Pencil, iniciados en 2016, y que ha sido un éxito, con una contratación del 30 % de las mujeres participantes en 2016 y del 50 % en la primera edición de 2017, con una red de más de 170 empresas intermediadoras. Por otra parte, respecto de la violencia de género, afianzaremos las actuaciones puestas en marcha con el modelo objetivo violencia cero, realizaremos nuevas medidas para lo que contamos con 4,65 millones, un 5,3 % más que en 2017. Es de destacar que las ayudas económicas para apoyar a las víctimas de violencia de género duplican su dotación hasta casi el medio millón de euros. Y, como actuaciones más novedosas, quiero reseñar las siguientes. La especial atención que prestaremos a los huérfanos y personas dependientes de las mujeres asesinadas por violencia de género, y ello lo haremos mediante nuevas ayudas económicas anuales para los hijos e hijas menores de edad de mujeres asesinadas por violencia de género, así como la exención de tasas universitarias para los que sean estudiantes universitarios. Una nueva prestación, en colaboración con el Colegio de Abogados de Castilla y León, dirigida a los hijos e hijas de las mujeres víctimas mortales de violencia y también asesoramiento jurídico en todo tipo de cuestiones civiles, tributarias, administrativas, etcétera, derivadas del asesinato de la madre por causa de violencia de género. Nuevos beneficios fiscales en el impuesto sobre sucesiones, con una reducción del 99 por ciento en las adquisiciones en que el causante sea víctima de violencia de género. Acceso gratuito a estudios universitarios y servicios complementarios para la obtención de títulos oficiales con validez en todo el territorio nacional en las universidades públicas de Castilla y León a huérfanos y huérfanas de mujeres asesinadas por causa de violencia de género. Además, se potenciarán las actuaciones de lucha contra la trata de mujeres y niñas, con 170.000 euros, un 40 por ciento más que en 2017, en el que se creó la red de atención psicosocial a víctimas de trata, presente en todo el territorio autonómico. En 2018, como novedad, se establecerá un recurso habitacional específico para las víctimas de trata y, en colaboración con el Consejo de la Abogacía, se pondrá en marcha el recurso gratuito de atención jurídica a las víctimas de trata. Asimismo, se pondrán en marcha un conjunto de actuaciones de sensibilización, prevención y lucha contra las agresiones sexuales, destinando 200.000 euros. Entre las actuaciones destaca la colaboración con las entidades del tercer sector para la realización de campañas sobre agresiones sexuales dirigidas a toda la sociedad, campañas dirigidas a jóvenes incidiendo en las agresiones sexuales en fiestas y elaboración de materiales educativos dirigidos a los docentes. Además, se realizarán jornadas formativas en todas las universidades de Castilla y León y se pondrá en marcha una nueva prestación para las mujeres víctimas de agresiones sexuales, que incluirá la defensa judicial y las actuaciones precisas para el enjuiciamiento de estos hechos de forma gratuita. Asimismo, y en colaboración con CERMI y Mujeres Castilla y León, diseñaremos medidas destinadas a las mujeres con discapacidad que sufran violencia de género, entre ellas la formación específica en discapacidad a profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género, la realización de estudios para conocer la realidad de estas mujeres y la puesta en marcha de un recurso específico que ofrecerá asesoramiento a los profesionales que se encuentren ante una situación de violencia de género sufrida por una mujer con discapacidad. Otra de las apuestas del modelo es la formación específica de todos los profesionales. Desde la implantación del modelo hemos formado a más de 2.000 profesionales del ámbito de servicios sociales, jurídico o sanitario. En 2018 se pondrá en marcha una plataforma de formación online con módulos sobre violencia de género para los profesionales implicados en la prevención, detección, atención y protección de víctimas de violencia de género. Se pondrá asimismo a su disposición un mapa de recursos existentes para la atención a víctimas de violencia de género provincializados y a través de un buscador web. En 2018 seguiremos sumando agentes al modelo, mediante la coordinación de actuaciones. En 2017 se han materializado procedimientos coordinados de actuación en el ámbito sanitario y en las universidades. Continuaremos trabajando en el ámbito educativo no universitario y con las fuerzas y cuerpos de seguridad, a través de protocolos de actuación conjunta en casos de riesgo alto o extremo. Para ello se culminará la coordinación informática y el intercambio de datos entre el sistema informático de los servicios sociales y el del Ministerio de Interior para violencia de género, de forma que los profesionales de servicios sociales puedan acceder a la información policial de las víctimas de violencia de género y las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan acceder a la información social de las víctimas que están protegiendo. Finalmente, y en desarrollo de la Ley Autonómica de Violencia de Género, se aprobará el reglamento que regule la red de centros y casas de acogida de víctimas de violencia de género, ordenando y homogeneizando las condiciones y características que han de tener dichos centros. Para el mantenimiento de dicha red dedicamos casi un millón de euros y para 2018 se incrementará en un 2% por la incorporación de dos nuevos recursos, uno para víctimas de trata, al que ya me he referido, y otro para mujeres víctimas de violencia de género drogodependientes. Y se diseñarán procedimientos homogéneos para la acreditación de la condición de víctima de violencia de género por los servicios sociales, las condiciones en que ha de producirse y quiénes son los profesionales que realizarán dicha función. En materia de lucha contra la drogadicción, en el área de la prevención y lucha contra la drogadicción y atención a las personas drogodependientes se han presupuestado casi nueve millones, un 3% más, destinados fundamentalmente al desarrollo del séptimo plan regional sobre drogas 2017-2021. Uno con tres millones se destinarán a actuaciones preventivas y asistenciales dirigidas a los grupos de población más vulnerables. En concreto, como principales cifras y novedades, puedo señalar un 11% más en las subvenciones que reciben las entidades locales para reforzar las actuaciones de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, incluidas en la guía práctica para reducir el consumo de alcohol, con una cuantía total de 760.000 euros. Un incremento del 15,3% para las entidades del tercer sector, hasta 300.000 euros para reforzar los programas de prevención familiar indicada y crear un nuevo recurso en las provincias al que los servicios de urgencias sanitarias podrán derivar a los menores de edad y a sus familias que sean atendidos por problemas sanitarios relacionados con el abuso de alcohol. Además, para ampliar la acción preventiva en menores de edad, vamos a pilotar en 2018 un nuevo programa de prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, en colaboración con el Consejo de la Juventud y de las asociaciones juveniles en el Integradas. Y para los jóvenes de mayor edad, apoyaremos económicamente a las universidades públicas de Castilla y León para iniciar en 2018 un programa de prevención del consumo de drogas y de reducción de los daños asociados al mismo en estudiantes universitarios. Estas actuaciones novedosas las llevaremos a cabo sin dejar de prestar atención a los programas de prevención escolar, familiar y extraescolar que desarrollamos desde hace años y en los que anualmente participan más de 18.000 escolares y 2.700 padres. Al área de disminución de los riesgos y reducción de los daños destinaremos 766.500 euros, que como novedad incorpora un nuevo programa que informará de forma objetiva sobre las drogas y sus consecuencias en los festivales musicales, fiestas multitudinarias y zonas de ocio nocturno. Para el mantenimiento de la red de asistencia e integración social de drogodependientes, formada por 74 centros y servicios específicos y 400 profesionales, destinaremos 5,5 millones. Esta red atendió el pasado año a 14.000 personas con problemas de adicción a las drogas. Gran parte de las intervenciones de asistencia e integración social se realizan en colaboración con las entidades del tercer sector, para cuya financiación destinaremos en 2018 un total de 6,3 millones, un 3,2% más que durante el presente año. Impulsaremos además una mejora de la empleabilidad de los drogodependientes recuperados o en proceso de recuperación, que ha permitido que el pasado año 1.300 drogodependientes participen en talleres de formación prelaboral y que en el bienio de 15 y 16 169 drogodependientes rehabilitados se incorporasen al mercado de trabajo. Por último, y para seguir desarrollando el acuerdo suscrito con CECALE, UGT y comisiones en junio del pasado año, vamos a potenciar las actuaciones de los dos servicios autonómicos existentes para la mediación, orientación y motivación de personas drogodependientes. Otra de las prioridades de este presupuesto son los jóvenes. Desde la Junta de Castilla y León, con carácter transversal, al ser un compromiso que nos incumbe a todos, trabajamos para ofrecer las oportunidades de futuro que merecen. Esta prioridad se concreta en un presupuesto que nuevamente crece un 15% hasta alcanzar los 18,1 millones, que se suma al incremento de estos dos años del 10%, lo que considero supone un claro apoyo a las políticas de juventud y que se concreta en favorecer su acceso al empleo, en la formación y en propiciar su participación, tomando como referente la Estrategia de Impulso Joven 2020, aprobada en junio de este año. Una de las principales actuaciones se refiere al acceso al empleo. Para ello, seguiremos impulsando la red de informadores de la Garantía Juvenil y el sistema de inscripción rápida SIG Plus, que ha logrado que los jóvenes inscritos en la Garantía Juvenil ya sean casi 40.000 en nuestra comunidad. Además, apostamos por la movilidad internacional de los jóvenes para su formación en idiomas y prácticas laborales en el extranjero, con más de 670.000 euros y con otros casi 290.000 euros del programa Erasmus Plus y en colaboración con centros de formación profesional de Castilla y León. El presupuesto presta una especial atención a la adquisición de competencias para el emprendimiento, a través del programa Spin Up Castilla y León Joven, dotado con 270.000 euros, y el programa Emprende Joven Plus 2020, dotado con 380.000 euros para los tres años de vigencia. También apostamos por la formación de jóvenes en riesgo de exclusión, con casi 200.000 euros. En 2018, reformaremos la normativa de titulaciones en materia de juventud para actualizar el catálogo de las titulaciones de tiempo libre, formación e instalaciones juveniles y para la puesta en marcha de un marco regulatorio común entre empleo y juventud para la convergencia entre las titulaciones de juventud y los certificados de profesionalidad que afectan a este ámbito. Esta reforma es importante, ya que en Castilla y León más de 60.000 personas cuentan con alguno de los títulos de formación juvenil. Por último, el próximo año pondremos en marcha una iniciativa marco para el reconocimiento de las competencias adquiridas por los jóvenes voluntarios y asociados, de forma que puede incorporarse como valor añadido al currículum profesional de estos jóvenes a la hora de buscar un empleo. En este ámbito del voluntariado, informarles también que, antes de que termine el próximo año, presentaremos en estas Cortes el anteproyecto de reforma de la ley del voluntariado. También estamos proporcionando a los jóvenes canales de información y de participación activa. Para ello, destinamos 526.510 euros en 2018, un 26% más al Consejo de la Juventud de Castilla y León, para su funcionamiento y despliegue de acciones vinculadas con el voluntariado joven y la garantía juvenil. Respecto a la información, vamos a poner en marcha un nuevo modelo de información juvenil que contará con una nueva web de juventud y que, entre otras cuestiones, ofrecerá la posibilidad de tramitar electrónicamente todas las gestiones en materia de juventud. Otra de las medidas de modernización de la información juvenil será la creación en 2018 de una red de corresponsales juveniles, para que sean los propios jóvenes los que transmitan la información en sus entornos de manera más informal y horizontal. Por último, y muy respecto a la promoción del ocio activo, destacar que en 2018 convocaremos 3.400 plazas para la red activa y mantendremos los programas Campos de Voluntariado Juvenil y Campamentos de Verano las iniciativas que añaden a estos programas unos valores sociales y actividades formativas de alto interés, como son la apuesta innovadora por la formación tecnológica en los campamentos, los talleres de igualdad y lucha contra la violencia de género, la sensibilización sobre nutrición saludable y prevención de consumo de drogas y la participación en campamentos de jóvenes con discapacidad acompañados de asistentes personales de PREVIF. Por último, señalar que el plan de inversiones sociales prioritarias también destina en el próximo año 2,11 millones a inversiones juveniles. La apuesta por el empleo también tiene un espacio y, para favorecer el empleo, este presupuesto destina casi 10,5 millones y lo hace en todas las áreas sobre las que tiene competencia la Consejería de Familia. Así, para favorecer el empleo de las personas en riesgo de exclusión social, se destinan más de 4 millones, un 14,1% más que el pasado año. Para el empleo de las personas con discapacidad, destinamos otros 4,5 millones para financiar los itinerarios formativos para el empleo, en lo que desde el inicio de la legislatura han participado 6.200 personas con discapacidad y han posibilitado casi 3.000 contrataciones en estos dos años. A su vez, para la formación de menores vulnerables destinaremos casi 850.000 euros, un 50% más que el año pasado y para las mujeres vulnerables 216.000 euros. Financiación que nos permitirá seguir desarrollando el primer plan autonómico de inserción sociolaboral, en el que más de 96.000 personas durante 2016 han participado en acciones previstas en el plan. De ellas, se ha logrado el acceso al empleo y el mantenimiento en el mercado laboral de más de 11.800 personas en situación de riesgo o exclusión social, que desglosados son 7.807 personas con discapacidad, 2.253 beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía, 146 víctimas de violencia de género y 1.403 de otros colectivos prioritarios de la Estrategia de Empleo. Es de destacar que de las 4.994 personas que han participado en los 85 itinerarios, se han producido 1.537 inserciones en el mercado laboral. En este aspecto, una de las novedades para el próximo año será la convocatoria de ayudas para la vivienda y otros apoyos a la vida independiente a las personas con discapacidad que se encuentren realizando itinerarios para su inserción sociolaboral. También se seguirá financiando la formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito de la asistencia personal, con el fin de impulsar este servicio profesional y, de otro lado, ofrecer un nuevo nicho de empleo para las personas con discapacidad. En el ámbito del empleo para jóvenes, la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades ha destinado más de 7 millones en 2015 y 2016 al desarrollo de las distintas líneas de garantía juvenil y, en 2017, casi 3 millones. En el periodo 14-20 dedicaremos a este fin más de 15,6 millones. Unas partidas destinadas al impulso de seis programas dirigidos a la movilidad de nuestros jóvenes y la adquisición de habilidades profesionales, en los que participaron casi 900 jóvenes en 2016. También para facilitar la inserción laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, que permitió la celebración de casi 230 contratos y la participación de 614 jóvenes con discapacidad en itinerarios formativos. Por último, la Fundación de Acción Social y Tutela cuenta con un presupuesto para 2018 de 2,49 millones, lo que supone un incremento de 300.000 euros, destinado a reforzar la actividad tutelar, para hacer frente al incremento significativo del número de tutelas que gestiona directamente la Fundación Acción Social y Tutela, cuya intervención directa es cada vez más demandada también por la Fiscalía. Se prevé que para 2018 la Fundación gestione 1.800 tutelas, lo que supone un incremento de casi el 15%. Y termino ya, no sin antes agradecer el trabajo de todos los profesionales del Sistema de Servicios Sociales de Castilla y León, a los voluntarios, a las entidades y a las organizaciones que cada día nos ayudan a mejorar. Asimismo, agradezco al Grupo Parlamentario Ciudadanos su apoyo a estos presupuestos, que sin duda se han visto mejorados gracias a las aportaciones e iniciativas que se han incorporado tras la correspondiente negociación. Quiero reafirmar mi compromiso y el de todo mi equipo con una gestión aún más eficaz y eficiente de los recursos con que contamos y por mantener la calidad que desde hace años caracteriza a esta consejería. Agradezco también a todos ustedes la atención que me han prestado y me pongo a su disposición para responder a cuantas cuestiones quieran plantear o necesiten aclarar. Estoy segura de que el diálogo y el debate que ahora comienza contribuirá desde la colaboración y el trabajo de todos los grupos parlamentarios a enriquecer estos presupuestos que presentamos todo el equipo directivo de la consejería en beneficio e interés de los ciudadanos de Castilla y León. Muchas gracias por su atención.